Sí, a veces hay demasiados. Yo he visto un portavoz que todavía no ha condenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y sin embargo ha venido aquí. Pero él ha venido aquí para blanquear su imagen. Porque el día que secuestraron a Miguel Ángel no pidió su liberación. El día que lo mataron aplaudió el asesinato. Defendió a los asesinos y sigue defendiendo la causa por la que le mataron y el mismo proyecto. Y por eso ese señor Arzuaga sobraba. Los demás estábamos todos unidos. Estábamos unidos hoy y estábamos unidos también hace 20 años. Y eso es lo que es importante.